Queridísima Colombia Católica, sinceramente no conocía tu situación histórica en este momento. Carlos me lo acaba de comentar. Mucho ánimo. Te recuerdo lo que dice tu fe, que Jesucristo es el Señor de la historia. Y los que lo seguimos buscamos cambiar dentro de nosotros. Los revolucionarios buscan cambiar todo fuera sin cambiar ellos mismos. En cambio los cristianos cambiamos nosotros y silenciosamente y en paz creemos una revolución fuera. Por tanto, mucho ánimo. Recuerda que para los que amamos a Dios, todo coopera al bien. Rezo por ustedes y les mando mi bendición sacerdotal. El Señor les bendiga y les proteja. El Señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. El Señor les mire con cariño y les conceda la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mucho ánimo. Que la Virgen de Chinchinquirá esté con ustedes. Aquí está su arma secreta. Dios les bendiga.